Constantemente me están preguntando, ¿y cuándo regresa Mario a la televisión? ¿y cuándo regresa Mario a la televisión? Bueno, mi gente, yo fui vetado de Telemundo hace 10 años porque o sé levantar el teléfono y llamar a los ejecutivos y pedirles que por favor le regresaran el dinero que se estaban robando a uno de mis compañeros. Te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a hablar sobre lo que no te contaron de Mario Cimarro y la enfermedad con la que batalló. Este actor cubano nació el 1 de junio de 1971. En 1994 logró emigrar a México para estudiar actuación y convertirse en un grandioso actor. Él estudió arte dramático y se integró a Televisa para telenovelas como Gente Bien y La Usurpadora. En 1998 protagonizó en Estados Unidos la telenovela La Mujer de mi Vida al lado de Natalia Streiner, esta actriz española. Unos meses después actuó en la telenovela La Casa en la Playa y en Argentina lo pudimos ver en Amor Latino. Luego de una trayectoria que abarcó Estados Unidos con la exitosa telenovela Gata Salvaje. Un éxito internacional fue esa telenovela al lado de Marlene Favela y lo dio a conocer en todo el mundo. Luego también en El Cuerpo del Deseo, Mar de Amor, Los Herederos del Monte, Baila conmigo Paraguay, un programa de televisión, un reality donde también participó y recientemente pudimos verlo en Pasión de Gavilanes 2. Y a pesar de que no tuvo muchísimo éxito esta telenovela, igual para los amantes de este melodrama, fue una noticia que les encantó y luego de 18 años de Pasión de Gavilanes esta segunda temporada, la gente la estaba esperando con muchísima emoción. Los problemas y la triste historia de este actor comienza a raíz de su declive. Luego de tener una carrera exitosa con diversos protagónicos en telenovelas tanto en Venezuela como México y Estados Unidos, luego de un contrato con Telemundo, el cual no terminó en buenos términos al pelearse con productores, supuestamente el actor por defender a otros compañeros actores el cual humillaban o no les pagaban lo suficiente, él fue vetado de la televisora y no solo de esa televisora, sino de varias televisoras. Uno de Univision y otro de Telemundo. Ustedes verdaderamente no van a reportar nada que pase dentro de las cadenas. Así que fuera, no existe el periodismo serio en Estados Unidos. Yo fui vetado de Telemundo hace 10 años porque o sé levantar el teléfono y llamar a los ejecutivos y pedirles que por favor le regresaran el dinero que se estaban robando a uno de mis compañeros. Es una práctica muy común que ellos hacen cada vez que hacían una telenovela o algo así de a los compañeros más débiles del elenco les quitaba una parte de su sueldo. Y cuando yo me enteré de eso no lo podía creer. Yo llamé por teléfono y les pedí que dejaran de hacerlo. Efectivamente, le regresaron los 10 mil dólares que le quitaron al compañero. Y cuando se acabó el proyecto, a mí me despidieron. E hicieron toda una campaña que todos la conocen de bullying. Sumado a esto también diversos comentarios de que, por ejemplo, la telenovela Mar de Amor no se la llevaba con sus compañeros, tenía muchos problemas en el set de filmación, llegaba tarde. El señor no quiso venir a grabar. Las excesivas faltas de respeto a la producción de Mar de Amor, así como una actitud poco cooperativa, hicieron que Nathalie Lartillo, productora de esta telenovela, despidiera de una vez por todas al actor Mario Cimarro. Ayer se tomó la decisión de correrlo ya, porque nos fuimos a grabar a Campeche y hubo muchas faltas ya de respeto. En resumen, Cimarro ya contaba con varias fechorías en contra de sus compañeros de trabajo. Primero jaloneó a Ninel Conde y después le aplicó la Britney señal. No quiso besar a Suria Vega con quien vivía un gran amor dentro de la historia y para colmo le aventó un librero encima a Raquel Olmedo. Todo esto fue sumando toda esta mala fama que tenía en ese sentido, más la pelea con Telemundo, fue sumando para que el actor hiciera una pausa larguísima en su carrera, hasta bueno, hasta el sol de hoy, que lo pudimos ver en Pasión de Gavilanes 2. Pero durante ese tiempo pasó por una crisis económica bastante fuerte. Sumado a todos estos problemas de desempleo y también de crisis económica, En el año 2015, una revista filtró información de que el actor estaba sufriendo de cáncer de garganta. El actor había declarado que esta enfermedad le había hecho cambiar la manera en que veía el dinero y la vida. Según la revista, una vez que le detectaron esta enfermedad, estaba en una fase inicial, o sea, no estaba muy avanzada. Esto sirvió para que su equipo médico se pusiera a trabajar, se pusiera las pilas y el actor pudiera salir adelante de esta terrible enfermedad y salvar su vida. Con la ayuda de Dios, el equipo médico y su familia, él pudo salir adelante. A pesar que en un principio, él veía esto muy complicado y ya incluso, él dice que se visualizaba muerto, él tuvo las agallas y también el apoyo de muchísima gente y de su fe en Dios para salir adelante y salvarse de esta terrible enfermedad. Cabe destacar que él quería mantener su enfermedad en secreto, él no quería preocupar a sus fans alrededor del mundo. Sin embargo, una vez que la revista filtra esta información en el 2015, él lo niega a través de un comunicado. Él dice que se encontraba bien. Pero luego de un tiempo, luego ya de los tratamientos y de toda la cosa, el actor confirma a través de un comunicado que había pasado por una enfermedad un tanto complicada. Esto sin especificar que era cáncer. El actor en su comunicado expresó que estaba atravesando por un proceso difícil, que estaba superando una enfermedad, pero que ya con la ayuda de Dios y de su familia, él había estado saliendo adelante y que ya se estaba recuperando y que incluso tenía muchísimas ganas de volver a las pantallas. Cabe destacar que en la edición de la revista Hola del año 2018, él habló un poco sobre este proceso que vivió y dijo que la enfermedad le enseñó a ser una mejor persona y una mejor versión de él mismo, que antes era un poco superficial y pensaba mucho en el dinero, en el físico y también en estar en constantes relaciones con distintas mujeres, pero a raíz de pasar por un proceso donde su vida prácticamente estaba en riesgo, él cambió toda esa perspectiva que tenía de la vida, él rompió como que el molde que venía arrastrando desde hace mucho tiempo y comenzó a tomarse su vida más tranquilo. Él confirmó que transforma de manera positiva todo lo negativo que esta enfermedad pudo dejarle y bueno, ya se encuentra en revisiones, pero a la fecha él está completamente sano y pudo librarse de esta terrible enfermedad. Sin duda es ejemplo de constancia, de superación, de no dejarse vencer por los obstáculos y una noticia que fue sorpresa para muchos de sus seguidores porque no sabían, como no lo declaró, no sabían esto y pensaban que eran solamente rumores de la revista TV Notas. Sin embargo, al ser cierta y él de alguna manera confirmarlo, llenó de conmoción a la gente, pero bueno, respetaron su decisión de ocultar la enfermedad para no causar tan bien como que morbo en la prensa. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinas de este increíble actor. Te suscribas por acá si es primera vez que ves uno de mis videos y me regales un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!